Buenas a todos, fantásticas criaturas, dios y giles. Aquí Riven de nuevo en un vídeo sobre MMOs. Y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial. Vamos a hablar de mis 5 MMOs favoritos para este año 2021 que van a salir próximamente y que no son World of Workout. 5 MMOs interesantes para amantes de este género, entre los cuales por supuesto me incluyo porque los MMOs son los juegos que más horas de diversión me han dado en mi vida. Y sí, hacemos mucho WoW y sí, estamos meses y meses jugando, pero de vez en cuando apetece probar alguna aventura nueva y quién sabe, a lo mejor llegará en algún momento ese WoW Killer, aunque cada vez hay menos esperanzas de ello y al final siempre se dice que solo WoW matará al WoW. Aún así, eso no nos impide flirtear con otras franquicias y ponerle un poco los cuernos a World of Warcraft con otros juegos durante al menos un tiempo. Y teniendo en cuenta que hoy en día muchos juegos son free-to-play y son muy baratos, eso no cuesta mucho siquiera. Así que 5 MMOs que me gustan este año, que probaré por supuesto, que streamaré, por los cuales haré eventos, por los cuales haremos guilds y por los cuales intentaremos llegar al endgame y ver un poquito cómo van después de la intro. Sexy. Fantásticamente sexy esa intro. Se dice que la intro sexy va a sortear dos meses de WoW, tanto por América como por Europa. Y ni siquiera son rumores, porque sí, ahora mismo hay abierto un sorteo. En la descripción os dejaré un enlace en los comentarios destacados. Os mandará esta página de Gleam.io donde podréis hacer una serie de acciones para entrar en el sorteo de estos dos meses. Es una muestra de agradecimiento a todos aquellos que venís a ver los directos estos días, porque vienen más de mil personas al diario el stream. Es una pasada y quiero mostraros un poquito de agradecimiento por lo que hacéis. Voy a sortear bastantes cosas las próximas semanas, así que estad muy atentos en particular al canal de Twitch. Está en la descripción. Y esto pide dar follow a Twitch y pide dar follow a algunas redes sociales que tengo, porque mucha gente no tiene ni idea de que tengo más redes sociales aparte de YouTube. Y a cambio, algún afortunado ganará dos meses, tanto para US como para EU, así que podéis participar prácticamente al 100% de mi público. Echadle un ojo, no será el último sorteo de este mes. Y si os interesa, bueno, ahí está. Sin embargo, vamos a empezar con el número 5 de esta lista. Y el número 5 de esta lista es el Crowfall. De hecho, esta lista no la estoy diciendo en orden de qué cosas me gustan más y cosas que menos, pero Crowfall quizás es el que menos hype me da de todos estos y aún así es interesante. Crowfall se anunció hace unos cuantos años con un Kickstarter muy exitoso y recaudó muchísima pasta para poder ser creado. Parece que definitivamente sale este año, la beta ya está por ahí pululando, ya se puede inscribir a la beta cerrada. Lo que destaca este juego sobre los demás es que se está basando muchísimo en temática casi de juego de tronos, donde habrá muchísima influencia política de los jugadores en el mundo del juego. Los jugadores podrán ostentar cargos políticos enormes y hasta ser reyes de zonas enteras. Curiosamente, los gráficos se han cartoonizado muchísimo desde la última vez que lo vi, pero vemos que tiene muchas mecánicas survival. También tendrá fuerte presencia de profesiones, por supuesto. Incluso parece que le veo con profesiones y, en general, todas esas mecánicas que tanto amamos o odiamos, depende de quién la preguntes, de los juegos survival. Y, de hecho, parece que es la tendencia a hacer más y más mecánicas survival para este tipo de MMOs. Así que es un MMO que sí que espero porque parece interesante y parece suficientemente único como para atraernos un poquito. Tiene su crafteo de edificios, como podéis ver, se podrá conquistar zonas enteras y tendrá muchísima presencia de PvP en particular. La beta ya la han jugado algunas criaturas de contenido. Yo, de momento, ni siquiera les contacté, la verdad, para probarla, pero cada día tengo más ganas de intentar meterme allí y echarle un ojo porque, de verdad, que parece suficientemente único como para diferenciarse un poco de los demás y ganarse un pequeño hueco en este mercado. No será un juego al que parece que le vaya a dedicar yo el 100% de mi tiempo, pero aún así lo probaré. Desde luego montaremos algún evento comunitario, haremos alguna mini-guild para ver si podemos ver el endgame y ver si podemos ver un poquito más del juego. Y os informaré cuando salga una versión más completa para ver si es un juego que merece la pena jugar a full o no. Pero bueno, eso aún está por ver. Pasamos al número 4. Y el número 4 de esta lista es un jueguecito que se llama Dual Universe. Es un juego que curiosamente conocí hace bastante tiempo en un tráiler que me salió recomendado en YouTube, y mira que suele informarme de MMOs, pero me enteré porque me salieron recomendados. Es un juego bastante, bastante único y diferente al resto de esta lista, porque no es un MRPG en el sentido usual de la palabra. Este juego intenta hacer una especie de casi Star Citizen, pero rollo MMO y más realista quizás. Parece que también sale este año. Bueno, todos los de esta lista salen este año. Lo que caracteriza y diferencia a este juego muchísimo es su gigantesco, absolutamente enorme mundo abierto. Tendrá planetas a escala casi real, explorables al 100%. Parece que hay una alfa jugable, por cierto, he visto muchos vídeos de gameplay. Y una construcción modular muy, 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 muy complicada y compleja para que los jugadores puedan montar directamente ciudades enteras, megapolis enteras en cualquier planeta que escojan, centrarse en la producción de cualquier recurso, construir naves, intentar romper la atmósfera, salir de la atmósfera del planeta, colonizar otros planetas o asteroides o lo que sea. Tiene pinta que será precisamente eso, como una especie de EVE Online Generación 2, porque todo estará basado en interacción social entre jugadores, toda la comunidad, toda la economía estará basada en comercio de jugadores. No se sabe muy bien cómo de profundo será su elemento RPG, de leveo, si habrá profesiones de crafteo, o si el PvP será su centro o el PvE. De lo que yo vi, parece que directamente no hay PvE en este juego, pero, quién sabe, parece que simplemente está en una alfa y aún pueden cambiar muchas cosas. Sin embargo, tiene muy buena pinta y es de esos pocos juegos que yo he visto algún vídeo y me ha flipado completamente, y ha estado maravillado y me encendió la imaginación al instante, pensando cómo podríamos hacer un stream con un clan, yo qué sé, de 200 personas, minando un asteroide, montando una base de piratas o algo, de cazarrecompensas. Es una cosa bastante única que promete darnos unas cuantas cientos de horas de vibración como mínimo, y quién sabe, a lo mejor incluso pegarle muchísimo más vicio. Así que estaré muy atento al desarrollo de este juego, y sacaré más noticias próximamente cuando sepa algo, e intentaré conseguir entrar a la alfa también, porque a este sí que estoy apuntado, porque me gustaría mucho cubrir este juego, enseñaros un poquito desde dentro cómo está, y explicaros si al final me gusta o no lo que es el gameplay, porque está muy bonito el concepto, pero este juego me da un poco de miedo en cuanto a todo lo demás, porque muchos juegos tienen conceptos muy chulos, pero luego la realización es lo que falla, y de hecho Life is Fury del MMO, el concepto me lo ha dado muchísimo, pero está a punto de cerrar este mismo mes, porque no lo han realizado tan bien como deberían, entre otras cosas. Así que otro juego que está en nuestra punta de mira, y que espero descubrir con ansias, porque tiene una pintaza increíble. Sin embargo, pasamos al número 3. Y en el número 3 está un juego que no es ninguna sorpresa para nadie, Ashes of Creation. Ashes of Creation es un MMO que pilló un poco desprevenido a todo el planeta, de repente se anunció un MMO que tenía pinta que quería destronar World of Warcraft. Es curiosamente un MMO que sale este 2021, que tendrá suscripción obligatoria para jugar, a diferencia de la mayoría que es en Office to Play o solo Buy to Play. Este juego sí quiere crear una suscripción como WoW, lo cual ya demuestra que quieren ir a lo fuerte, porque un MMO en 2021 con suscripción es algo bastante insólito, y que no se ve tan a menudo. Eso demuestra que hay cierta confianza de parte de los devs en que este juego funcionará. El juego tiene muchísimas diferencias al respecto de World of Warcraft. Es un juego bastante más sandbox, es un juego que se centra muchísimo en las profesiones, es un juego que se centra muchísimo en la economía de jugadores también. Y lo que más lo destaca es el sistema de nodos, que básicamente permitirá que cualquier zona del juego levee, no solo los jugadores, sino las zonas también podrán levear, y una zona que en un principio está deshabitada, si muchos jugadores matan bichos ahí, hacen cuesta ahí, podrá acabar convirtiéndose en una ciudad incluso. Primero será un puesto avanzada, después un pueblecito, y posteriormente podrá acabar siendo una ciudad entera. Así que es un MMO que tiene algunas cosas que lo diferencian bastante, que podría ser ese punto clave que podría darle esa ventaja sobre World of Warcraft. Mucha gente le tiene muchísima fe a este MMO, y mucha gente cree que este MMO de verdad va a destinar World of Warcraft. Si queréis saber mi opinión, yo no lo he jugado aún, está ya en alfa jugable. Mi opinión, el juego tiene buena pinta, sin embargo no me gusta juzgar los juegos hasta que no los juego. Pero hay una cosa que me saca bastante de quicio con este juego, y es que los desarrolladores han demostrado que antes que nada quieren cobrar, y después quieren hacer un nuevo producto. Y eso yo no lo respeto. Eso no lo respeto tampoco en Star Citizen, no lo respeto en Ashes of Creation. Estos señores están dedicándose ahora a vender accesos a la alfa por cientos de euros. Cuando normalmente una alfa es gratuita, y de hecho los alfa testers profesionales se les paga a ellos. Esta gente dijo que los creadores de contenido, los jugadores normales, tendrán que desembolsar varios cientos de euros para el privilegio de jugar esencialmente un Early Access. Os recuerdo que normalmente, cuando un juego sale en Early Access, cuesta menos porque estamos financiando su creación porque no está acabado. Y este juego va a costar menos cuando salga. Ahora mismo, si queremos jugar la alfa y tener ese privilegio de jugar la alfa, hay que pagar varios cientos de euros. Y eso es algo que me hace desconfiar de los desarrolladores, creáis o no. El juego tiene buena pinta, mi opinión no va a ser sesgada del juego en sí por esto, pero es algo que me molesta muchísimo y quería decirlo aún así, porque no respeto ese tipo de decisiones, de verdad que no. Que hagan una beta simplemente por suerte. Si a alguien le toca, pues mira, tienes suerte y juega y ya está. Parece que la abrirán con el tiempo, parece que habrá invitaciones a la beta simplemente por suerte con el tiempo, pero ahora mismo se encargan a vender las alfas y eso, lo siento, no lo respeto. Aún así, juzgaré el juego como tal. Juzgaré el juego por ser juego cuando pueda jugarlo y no dejaré que esta primera mala impresión me fastidie mi primera impresión del juego. Así que cuando pueda probarlo, sacaré vídeos, sacaré directos por supuesto y hablaré de este juego en mayor detalle. De momento vamos al número 2. Y para el número 2 de esta lista de hoy, curiosamente, veis gameplay que sí que he grabado yo. Este juego sí que lo he jugado y lo he jugado bastante, porque es el New World, el primer M.O. de Amazon Game Studios. Es un juego que se anunció el año pasado también, iba a salir el año pasado, pero fue pospuesto como dos o tres veces. Entonces, sacaron un par de betas, un par de betas muy cerradas también. Y es un juego que me parece extraño. Lo he jugado bastante, le he metido unas cuantas decenas de horas al menos en las betas que tuvo. Y fui invitado a un alfa recientemente, no sé si es un alfa o una beta, es muy transitorio ese estado, es casi subjetivo ese estado entre alfa y beta. Pero fui invitado al último testeo, muy privado, solo 40 personas en el planeta fuimos invitados a ese testeo. Y yo tuve el placer de estar allí y charlar con los devs en privado. Podríamos hablar con los devs y lo que veis de fondo estaba jugando yo con varios desarrolladores del juego. Así que creo que este es el juego del que más estoy capacitado a hablar en el vídeo de hoy. Porque he ido a probar a fondo, básicamente. No muy a fondo, pero al menos probar bien. Es un juego curioso. ¿Por qué? No creo que sea un MMO para matar al WoW, desde luego. No creo que sea un MMO para estar aquí miles de horas. Pero aún así es un MMO que yo con gusto compraré. Y hasta estoy preparando un evento 24 horas de directo para cuando salga y montar una guilda en el juego. Porque el juego tiene potencial. El juego tiene muchísimo potencial. Ahora mismo está muy verde. Faltan muchísimas cosas, faltan muchísimas armas, falta casi todo el en-game PvE. El PvP aún es muy clunky, aún hay muchas mecánicas que no funcionan del todo. Pero tiene mucho potencial este juego. Tiene muchísimas cosas que están haciendo bien y que se construyen sobre esas cosas. En vez de sacarlo verde en Early Access, si perfeccionan cada mínimo detalle de las mecánicas que ya están ahí. Podría ser un juego muy poderoso para acompañar World of Warcraft. No para sustituirlo. Podría ser ese juego perfecto como MMO casual. Donde haces tu raid, haces tus míticas en el WoW. Te aburres y dices, bueno, me conecto a New World un rato para estar con los amigos de charla, de risas, a grindear algo. O hacer una guerra PvP o algo. El juego no requerirá suscripciones. Una compra de unos 40 euros en Steam. Además sale en Steam, lo cual agradezco muchísimo. Me gustan los juegos que salen directamente en Steam en PC. Y de aumento está muy centrado en el PvP. De hecho, tiene un concepto muy chulo de guerras semi-instanciadas. Donde varios clanes conciertan una guerra entre facciones. Hay tres facciones en este juego para conquistar una fortaleza. Y se ven muy divertidas. El PvE ahora mismo es muy flojo. Esencialmente es grindeo infinito. Hay quests muy secundarias, quests de relleno. Parece que hay una semi-campaña. El lore del juego parece interesante, pero lo cuentan a través del propio entorno. Muy rollo Dark Souls. Eso es interesante. Y el gameplay está bastante bien. Va un poco mal en los PCs más modestos ahora mismo. Pero como digo, yo a diferencia de Asheso Creation, con esta empresa me pasa todo lo contrario. Tengo mucho respeto a Amazon Game Studios. En un principio me fiaba muy poco de ellos. Pero Amazon tiene muchísimo dinero. Y sin embargo, claro, una empresa que tiene muchísimo dinero, normalmente quiere ganar más dinero aún. Y sin embargo, que hayan trazado este juego, a mí me dice, me transmite un único mensaje. Y es que no quieren simplemente ganar pasta con este producto. Quieren realmente hacer un buen juego. Porque podían fácilmente sacar este juego por 40 pavos. Lo compraban varios millones de personas. Sí o sí, es un juego de Amazon. Iba a vender un montón. Nos quejábamos todos. Le damos crítica muy mala. Y nos olvidábamos. Pero ellos ya habían ganado esa millonada. Sin embargo, lo han pospuesto varias veces, más de un año en total, porque honestamente parece que quieren hacer un juego mejor. Esa es la primera opinión que tuve de ellos con todos esos retrasos que tuvo el juego. Pero hace unos meses, como digo, en noviembre hablé con los desarrolladores en privado. Jugué con ellos. Y si queréis mi opinión más honesta, y ojo, a mí no me patrocinan ninguno de estos juegos. Mi opinión más honesta es que los tíos de verdad quieren hacer un buen juego. Hicieron una presentación para un par de mecánicas muy chorradas realmente. Un par de cosas que no eran muy importantes. Pero estaban explicándolo con un hype ellos mismos. Se notaba un montón del amor que tenían por el juego. Estaban presentándote un evento, enseñándote cómo pescar en el juego, que ya ves tú. Y el tío estaba ahí. Es que podrás pescar tal, habrá nodos, habrá no sé qué. Le metí una pasión que es que me contagió la pasión a mí mismo. Me apeteció coger el juego y ponerme a pescar. Y eso lo respeto muchísimo. Porque cuando un juego se hace porque los devs de verdad son artistas y tienen chispa creativa. Siempre acaba siendo un mejor producto. Puede estar menos o más pulido. Pero al menos hay una buena intención ahí atrás. Y además recordemos que Amazon Game Studios va a hacer un MMO del Señor de los Anillos Online. En un principio tiene pinta que quieren hacer de este juego un test. Quieren hacer este juego, ver qué cosas funcionan, qué cosas son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Hacer un DAFO básicamente. Y tiene toda la pinta, tiene toda la premonición de que van a intentar aprender de este juego. De sus errores y de sus aciertos para hacer un mejor Señor de los Anillos Online. Y oye, si tengo que pagar 40€ para financiar y ayudar a mejorar el futuro del Señor de los Anillos Online, que así sea. Así que es un juego que espero con bastantes ansias. Parece que sale a finales de este año. Los trimaré cuando pueda. Habrá alguna beta más próximamente. Sacaré algún vídeo, por supuesto. Y sí que voy a hacer un evento 24 horas cuando salga este juego. Montaremos Guilty y vamos a jugar todos juntos para ver qué tal. Sobre todo si añaden ese Game Game PUE que están prometiendo. Sin embargo, vamos a pasar al número 1 de esta lista. Y este MMO sí que puede ser un poquito más sorpresa para alguien. Porque no he hablado mucho en el canal de YouTube de este MMO. Sí en Twitch, sin embargo. Este MMO se presentó el año pasado, hace bastante tiempo. Pero curiosamente mucha gente solo lo descubrió en los TGA de diciembre del año 2020. Crimson Desert. De los creadores de Black Desert Online. Es un MMO asterisco. Porque en un principio se presentó como un MMO con campaña single player. Con el mismo autor gráfico que Black Desert Online. Pero enfocado completamente al PUE. Sin embargo, ahora hay un asterisco. Porque cada vez lo están presentando más como simplemente un RPG single player. Como podéis ver con las imágenes que os estoy poniendo de fondo. Es una de las cosas más bellas que hemos visto nunca en un videojuego. El combate tiene muy buena pinta. La historia tiene incluso pinta interesante visualmente hablando. Os parece que también se ha inspirado muchísimo en Juego de Tronos. ¿Cómo no? Es una franquicia que ha vendido mucho estos últimos años. Y ahora todo el mundo quiere coger un trozo de ese pastel. Pero conociendo PerlaVis podrían hacer un juego muy interesante. Pero podrían plagarlo un poco, por supuesto, de micropagos. Así que veremos cómo acaba transcurriendo este juego. Solo tenemos dos trailers de gameplay. De momento no hay ni alfa ni beta para este juego. Pero sí que parece que sale este año. A menos que lo retrasen al final. El tema es que cada vez que sacan algún anuncio. Tiene más pinta que simplemente será un RPG single player con algunos elementos online. Aunque en un principio se presentó como un MMO que tenía campaña single player. Ahora le han dado un poco la vuelta. Sea como sea. Si al final tiene, aunque sea, algunos elementos online. Podría ser un fuerte contendiente para el juego de año. Y podría ser un muy fuerte presente en el tema, al menos, de roleplaying. Rollo casi roleplaying de GTA V. Pero en un entorno más medieval. Porque de todas formas podría ser un juegazo que nos podría atrapar durante cientos de horas. Sea single player o no. Yo espero que sí que lo hagan en MMO. Porque en Black Desert Online yo soy de los raros que sí que lo disfruté muchísimo. Hay mucha gente que lo odia por ser muy de farming exagerado. A mí me gustó muchísimo Black Desert Online. Pero hay una cosa que no me gusta tanto. Está muy centrado en el PvP. Y a mí en los MMOs me atrae muchísimo el endgame PvE. Me atrae muchísimo hacer raids. Me atrae hacer mazmorras. Me atrae ir con mi guild a hacer contenido por ahí. Matando bichos esencialmente. Así que si este acaba siendo un MMO al final. Y si en este hay raids y hay mazmorras y se pueden hacer guilds. Este podría ser mi MMO del año aparte de Shadowlands. Así que lo tengo muy en el punto de mira. Tengo muchísimas ganas de saber más sobre este juego. Simplemente yo creo que con las imágenes que estáis viendo de fondo. Os va a entrar un heipazo. Que bueno, pocas palabras pueden describirlo. Así que lo vamos a tener muchísimo en el punto de mira. Este probablemente de la lista. Así que este sí que lo puse en el número 1. Porque es el que más intriga me ha causado. Y es el que más me ha atraído así de primeras. Aunque es del que menos sabemos curiosamente. Así que per la vis. Espero que contéis más cosas en el futuro. Porque este título atrae. Así que nada. Aquí terminó realmente este top 5. Os recuerdo una vez más que el sorteo para ganar dos meses de suscripción a World Warcraft oficial. Válido tanto para US como para Europa. Está activo. Echale un ojo en la descripción y en los comentarios destacados. Y nada. Me voy retirando porque toca ya hacer el directo de hoy. Hoy vamos a hacer un directo muy largo. Me toca subir el altar para empezar el farmeo de oro en Mítico con el Mago. Y toca hacer un montón de cosas. Así que espero verlos a todos en el stream. Estos días estamos en portada de Twitch. Tenemos una barbaridad de viewers. Y aún así cada una singular visita va a ser más que bienvenida. Y si queréis siempre voy a pasar por azul. Darme a decirme hola. Por supuesto os contestaré. Intentaremos tener una charla interesante. Así que pasamos por el directo. Está en la descripción y en los comentarios destacados. Se agradece cada follow por ahí. Se agradece cada follow en redes sociales. En Twitter. En Instagram. Por supuesto en los canales secundarios. Canal de Barhammer Español. Canal de Directos CCA. Canal Central CCA. Y se agradece todo el apoyo que dais. Sobre todo aquellos que tiráis el Amazon Prime en Twitch. Que es totalmente gratis la suscripción mensual. Si tenéis Amazon Prime contratado. Recuerda que Amazon Prime os da un montón de cosas extra. Pero aparte os da una suscripción gratis en Twitch. Y no veréis publicidad mientras estéis suscritos nunca en mi canal. Así que nada. Muchísimas gracias a todo el mundo por seguir viendo estos vídeos. Me apoyáis muchísimo. Hemos empezado muy fuerte este año. Y estoy muy contento por ello. Muchas gracias a aquellos que seguís comprando juegos en Instant Gaming. En la inscripción está en el enlace que patrocina este canal. No solo podéis comprar juegos más baratos de manera totalmente legal. Sino que además apoyáis el canal con cada compra que hacéis más de lo que pensáis. En particular recuerdo comprar juegos de hace un par de años. Que están a precios tirados a menos de 10 euros. Es una pasada. Agradezco también a todo el mundo que sale en pantalla. Son los preciosos que nos apoyan mes a mes. Dándole ese botón de unirse o yéndose al Patreon. En particular está con los cccis épicos. Que son Hechi, Azure Flame, Sr. Gatete y Joshua Dragnil. Y nada caballeros. Me retiro. Como siempre espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like. Favorito. Subtiveos a mi canal. Como os plazca. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.